¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fizca de aquí de regreso con otro video más. Y en esta ocasión vengo con el video de mi cajita de Ipsy Glam X del mes de noviembre. Así es que pues nada, si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando en esta caja, pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como ustedes ya saben, Ipsy tiene tres suscripciones y en esta ocasión les voy a estar enseñando lo que viene siendo la cajita de Glam Bag X. Y pues bueno, como ustedes saben, esta cajita nos llega cada tres meses. A diferencia de la de BoxyCharm, que la de BoxyCharm nos llega marzo, junio, septiembre y diciembre. Esta nos llega como que un mes después de la de BoxyCharm. Pues bueno, como ustedes saben, esta cajita no solamente nos llega cada tres meses, sino que también lo padre de esta cajita es que pues es en colaboración con alguien. Como pudieron mirar, anteriormente estuvieron haciendo una con Patrick Dara, que fue como que la primera que lanzaron. También han hecho otra con una de las Calvashions. Así es que pues bueno, en esta ocasión le tocó a Huda Beauty. Y sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Esta cajita, como ya les dije antes, la recibimos cada tres meses. Y tiene un precio de 50 dólares, si no estoy mal. Y vas a estar recibiendo ocho productos tamaño full size. De los cuales tú vas a estar pudiendo escoger tres, si no estoy mal. Creo que sí, ahorita les voy a estar dejando saber, ya que ahorita no recuerdo exactamente. Pero pues me voy a estar ayudando con mi teléfono para ver pues los productos. Ya que en esta cajita también no nos llega una tarjeta diciéndonos como que es lo que nos tocó. Sino que nos llega un periódico con la persona que estuvo colaborando ese mes. Y todos los productos que posiblemente pudieran venir en la cajita. Bueno, la primera cosita que les voy a estar mostrando viene siendo como que pues el periódico de este mes. O de esta vez que es en colaboración, como ya les mencioné, con Hura Beauty. Y pues bueno, me gusta que venga así como que en este periódico, no sé, como que lo hace ver interesante. Y demás, no sé, me agrada la idea. Y pues bueno, rápidamente les muestro pues cómo es que se ven. Vienen aquí los productos, como ya les dije, que posiblemente pudieran venir. Y pues bueno, como obviamente no todos los productos que están aquí vienen en mi cajita. Voy a estarme ayudando con lo que viene siendo mi teléfono. Y bueno, los primeros productos que vienen en mi cajita y que ellos estuvieron escogiendo para mí. Uno de ellos viene siendo este de por aquí que es de la marca PMD Beauty. Y bueno, así es como se ve. Y este dice que es el Clean Smart Facial Cleansing Device en Warm. Y bueno, esto viene siendo un cepillo para limpiar tu cara. Y bueno, este producto yo ya lo tengo, ya lo he recibido antes porque lo estuvieron enviando en lo que viene siendo la cajita de BoxyCharm. Déjenme agarro el mío para mostrarles cómo es que se ve. Para no abrir este que, pues como les digo, es el que me acaba de llegar. Voy a estarles mostrando lo que viene siendo el que, pues, es mío. Y bueno, así es como se ve. Trae por aquí una basecita que es como para que supuestamente lo pongas así en tu zinc. Aunque la verdad, no sé, siento que me hubiera gustado que esto trajera como que algo aquí pesado. Porque a veces sí como que se ladea esto y se lo lleva y como que bueno. En fin, así es como se ve. Y por la parte de adelante trae como que estas cerditas así como que de silicón. Y por la parte de atrás trae como que esta otra textura. Y bueno, supuestamente esto trae como, no recuerdo si 3 o 5 velocidades. Y pues bueno, por la parte de aquí de abajo lo giras, le metes una batería. Y ya lo puedes utilizar. Y bueno, no sé si se va a captar en cámara. Pero esa sería como que la primera. Espero que sí alcancen a ver. Si la apretamos otra vez, tiene como que otra velocidad. Esta vendría siendo otra, que ya serían como que 3. Pero esta ya como pueden ver son como que pulsaciones. Trae otra más, que son como pulsaciones pero más rápidas. Y ok, nada más trae como que 4 velocidades este. Y pues bueno, esto supuestamente viene siendo un cepillito para lavar tu rostro. Y por lo que he mirado, creo que esta parte de atrás la puedes utilizar como para cuando ya te aplicas tus cremas. Darte como que un masaje. Y pues bueno, yo la verdad sí lo he estado como que utilizando. De hecho, lo tengo aquí en mi cuarto. Porque a veces cuando me termino de desmaquillar, pues me gusta lavarme la cara bien. Y esta es una de las cositas que utilizo para lavarme el rostro. No, a veces no lo suelo utilizar pues con las vibraciones. Porque a veces siento como que son muy fuertes. El rato ya quedo así como que toda, no sé, como que desorientada. Como que no me gusta del todo. Pero bueno, a veces como les digo, nada más lo utilizo así, solo, sin prenderlo. Otras veces pues sí, nada más trato de no utilizar las otras que son más recio. Y pues bueno, eso sería lo que viene siendo este cepillito. Como les digo, se me hace bien. Está padre como que para las personas que pues no tengan la cajita de BoxyCharm. Porque pues yo estoy segura que las que ya tenían esta cajita y recibieron este, pues ya van a tener dos. Y pues bueno, este sería el primer producto. Después otro producto que viene por aquí, viene siendo de la marca Gold Fading. Y es el Niddleless Line Smoothing Concentrate. Y bueno, así es como se ve esta cosita. La verdad se mira como que algo pequeñita. Pero bueno, eso trae 50 mililitros. No sé muy bien qué viene siendo esto. Nada más puedo mirar que aquí dice que es para el problema de Deep Lines. Como de líneas profundas. Supuestamente esto es como que, ok, dice que es un serum. Y que nos va a ayudar a reducir la apariencia de las líneas. Ok. Ok, entonces ahora sí, para hacer un serum en este frasquito. Ok, trae 50 mililitros y está como que de buen tamaño. No es como que sea tan pequeño. A veces quiero hacer como que una crema o algo así. Pero no. Y bueno, aquí estoy mirando rápidamente las instrucciones. Y dice que apliques de una a dos gotas en tu rostro limpio. Y que lo enfoques como que en las áreas donde tú creas que miras que tienes como que más arruguitas. Ya sea la frente o en esta parte de aquí del área de la boca. Y que pues ya termines con tus productos favoritos de la misma marca. Que son pues la crema y así. Para mejores resultados. Que lo utilices de día y de noche. Así es que ok. Pero lo que puedo ver es un serum que podemos utilizar todos los días. En la mañana y en la noche. De uno a dos gotas. Suena interesante. Así es que pues bueno. Este sería otro producto. Tengo entendido que esta marca es algo cariñosita. Ahorita no sé los precios. Pero ustedes saben que toda la información de los productos se las dejo en la cajita de abajo. Así es que pues bueno. El siguiente producto que viene por aquí. Ya vendría siendo como que de la marca de Huda Beauty. Y viene siendo el Wishful. Y bueno, este es el Joe Glow Facial Enzyme Scrub. Y bueno, yo este producto. Déjenme ver si lo tengo por aquí a la mano. Bueno, yo este producto lo tengo en tamaño muestra. No lo he utilizado. Pero me estuvo llegando creo que en unas compritas que hice de Huda Beauty. No recuerdo si para Black Friday. Ya no recuerdo. Pero en unas compras que hice de Huda Beauty. Me estuvieron enviando esto como regalo. Que la verdad viene de buen tamaño. Pero pues ahora ya puedo tener lo que viene siendo el producto en full size. No he probado el pequeñito. Así es que no tengo idea de si me gusta o no. Pero bueno, ahora ya tengo el producto en tamaño full size. Como pueden ver pues esa es la diferencia. El producto full size trae 100 mililitros. Este de por acá nada más trae 20. Que para decir verdad. Esto viene de muy buen tamaño. Y bueno, así es como se ve. Y pues bueno, viene siendo un exfoliante. Y pues cuando ya lo empiece a utilizar. Pues ya les dejaré saber. Después otro producto que me estuvo tocando en mi cajita. Viene siendo ese por acá. Que es de la marca Rare Beauty. Y es el Positive Light Liquid Luminizer. En el tono Transcendent. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, viene siendo un iluminador de estos líquidos. Obviamente también es full size. Y creo que está un poquito oscuro para mi tono de piel. Es este de por aquí. Y no lo quería abrir. Pero bueno. Igual si no lo puedo utilizar de iluminador. Pues lo puedo utilizar quizás de sombra. Y ok. Voy a estarme aplicando un poquito. Para ver qué tal se ve. Está como que curioso el aplicador. Pues bueno. Yo ya tenía como que rato queriendo probar cosas de esta marca. Y si está como que muy oscuro este tono para mi rostro. Creo que la única manera de utilizarlo sería como sombra. Miren. No sé. No siento que me quede para mi tono de piel. Pero pues bueno. Me gusta que me haya llegado algo de esa marca. Aunque a decir verdad. Bueno. No me voy a adelantar. Al final les estaré dejando saber. Pero bueno. Esto. Si hubiera llegado en otro tono. Creo que si me haya gustado. Pero pues. Bueno. Después el siguiente producto que me estuvo tocando. Para esta caja también. Viene siendo de la marca de Huda Beauty. Y es el Diamond Balm Lip Balm. En el tono Dirty Talks. Así es como se ve el empaque. Y por ahí trae como que el nombre del tono. Y bueno. Este viene siendo. Como ya les dije antes. Un Lip Balm. O un bálsamo. Y así es como se ve el empaque. La verdad está muy bonito. Es como que holográfico. Y el tono que me estuvo tocando. Es así como que. Moradito. Rosita. No sé. Así es como se ve. La verdad. Está muy bonito. El labial. O el bálsamo. Pero no sé. Pues está lleno de brillitos. No sé qué. No le encuentro ningún olor. No sé qué tal se vaya a ver esto en los labios. Por lo pronto. No sé. Los puros brillitos. Así como que sí me gustan. Y bueno. No lo iba a usar. Pero. Déjenme quito la curiosidad. Ok. Así tiene como que brillitos. Y curiosamente. No se mira moradito. Se mira como que puros brillitos. Como un bálsamo. Transparente. Con puros brillitos. Tirando como a amarillo. No creo que la cámara. O la luz que tengo. Como lo vaya a captar. Y como les digo. Son puros destellitos. Amarillos. Entonces. No sé. Creo que esta textura en los labios no me gusta. Me gusta más el labial como decoración. Pero. Nada más. Siguiendo con otro producto. Que estos ya vendrían siendo como que los productos que yo estuve escogiendo. El primero viene siendo de la marca de Huda Beauty. Y viene siendo esta paletita de por aquí. Que dice que es la. Haze Obsession Eyeshadow Palette. Y bueno. Así es como se ve el empaque. Y no recuerdo si había como que dos paletitas de estas. Creo que la otra era morada. Si no estoy mal. Igual como siempre voy a tratar de ponerles. Por algún lado de la pantalla. Las capturas de las opciones que me daban. Y pues bueno. Yo estuve escogiendo de todo lo que había. Lo que viene siendo esta paletita. Como les digo. Yo escogí esta. Y es la. La. Aquí. Creo que se llama. Y al abrirla. Pues trae su espejo por ahí. Y esas vienen siendo las tonalidades. La verdad. No me arrepiento de haber escogido esta. Se mira súper bonita. Y creo que en persona. Se mira todavía más. Porque en la cámara. Estoy mirando como que se parecen hasta los tonos. Pero créanme. En persona. Se miran muy muy bonitos. Especialmente estos de por aquí. Estos como que. Con brillitos. Están. Bueno. Hermosos. Y últimamente como que. Jura Beauty me estaba gustando mucho sus paletitas. Así es que pues. Yo feliz de poder tener una de esta. Línea. Después el siguiente producto que estuve escogiendo. Viene siendo de la marca. Cursa Deep Beauty. Y es este de por aquí. Vienen siendo los. Facial Radiance Pads. Que dice que te ayudan a exfoliar. A tonificar. Y que tu piel se mire como que más luminosa. Más bonita. Y bueno. Trae. 60 rueditas. Y este también creo que. Ya me había llegado. No recuerdo también si. En Ipsy. Déjenme ver por aquí. En esto de los exfoliantes. Si es el mismo. Si. Es el mismo. Ya me había llegado. En. Como les digo. En Ipsy. Creo. Si no estoy mal. Ya no recuerdo si en Ipsy. O en Boxy Chum. Pero la diferencia. Es que estas son 28. Estas son 60. Y. Estas nuevas. Todavía no las utilizo. Pero la razón por la cual. Estuve escogiendo estas. Era porque. Creo que era como que. Lo que. Más me convenía. Agarrar de lo que había. Como les digo. Ahorita no recuerdo que. Pero. Pues. Ahí les va a estar apareciendo. Lo que. Me daban a escoger. Y ya por último. El último producto. Que estuve escogiendo. Viene siendo. De la marca. By Terry. Creo. Y es este polvito. De por aquí. Que es el. Ialuronic. 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 Es un polvo. Para el rostro. Pero me llamó la atención. Que decía. Que era. Como con ácido hialurónico. Y pues bueno. Este producto. Creo que nada más. Una sola vez. Lo había escuchado. Con una youtuber. Ahorita ya no recuerdo. A lo mejor. Era otro. Pero yo. Siento que era este. No lo sé. Y este. Pues bueno. No he escuchado. Nada más. De esta marca. Me llamó la atención. Que dice que tiene. Ácido hialurónico. Por lo tanto. Me imagino yo. Que no va a resecar. Tanto la piel. Pero. Pues ya estaré viendo. O sea. Mira. Por lo que puedo ver. Así en el frasco. Un polvo. Súper finito. Déjenme ver. Cómo viene. Ok. Es de estos. Que no trae. Como que. De estos. Que puedes girar. Y controlar. La cantidad de polvo. Creo que este. Nada más le quitas. El sello. Y pues ya. No lo voy a abrir ahorita. Porque pues. No lo quiero utilizar. Esto dice que. En seis meses. Caduca. Me imagino yo. Que es por. Los ingredientes. Que tiene. Así es que. Al abrirlo. Obviamente. Voy a tener que estarlo. Utilizando constantemente. Porque esto. Caduca muy rápido. Así es que. Pues bueno. Ya estaré viendo a ver. Qué tal está. Y pues ese sería el último producto. Que yo estuve escogiendo. Como pueden ver. Las tres cosas. Que yo estuve escogiendo. Para esta. Cajita. Fue el polvito. Este para el rostro. Las toallitas. Exfoliantes. Y la paletita. Y también. Como pueden ver. De Huda Beauty. Lo único. Que estuve. Pues teniendo. Fueron estas tres cosas. De las ocho. Que vienen. Y honestamente. Honestamente. Me hubiera gustado más. Que la caja. Se tratara. Como que de más productos. De ella. Que todo lo demás. Por los otros productos. Son cinco productos. De otras marcas. Que pues. Están bien. Pero al ser. Pues Huda Beauty. Que es una persona. Que tiene maquillaje. Me hubiera gustado. Que metieran más cosas. Como de maquillaje. Que pues nada más. Tres de los ocho. Entonces. Incluso creo que. Este fue uno de los que yo escogí. Entonces. Si no había escogido este. Nada más. Me hubiera tocado. Dos. Entonces. Pues bueno. No sé. Eso es lo que yo pienso. Como les digo. Que se me hace bien la caja. Pero. Si me hubiera gustado más. Como que vinieran productos de ella. Aquí. Como pueden ver. No sé si van a alcanzar ustedes a ver. Pero vienen como que puros productos de ella. No sé que hay más. Y que le pudieron tocar a otras personas. Pero me hubiera gustado más. Como que esta cajita fuera más enfocada. En puros productos de ella. No tantos de otra marca. Pero bueno. Aún así. Los productos que me tocaron. Si me. Si me gustaron. Estaba muriendo por probar. Un este. Un serum de ella. Que ahorita no recuerdo el nombre. Creo que mi cajita está bien. Pero sé. Que hubieron cajas mejores. Por ejemplo. A otros les tocó. El perfume. Que no he mirado. Mucha gente que le haya. Tocado el perfume. Pero. Venía un perfume. También venía. El polvo. O la máscara de pestañas. Y pues bueno. Eso es todo lo que tengo para decir. De esta cajita. Como siempre. Les voy a dejar por aquí abajito. El valor total. De estos ocho productos. Déjenme saber ustedes. Que piensan. Si me fue bien. Como les digo. Yo creo que hubieron cajitas mejores. Sin embargo. Pues está. Bien. Y pues nada. Eso sería todo por esta cajita. Déjenme saber ustedes. Qué piensan. Y si les gustó este video. Por favor. No se me vayan. Sin regalarme. Estos deditos para arriba. Que ustedes saben. Que me ayudan mucho. También suscríbanse. Por aquí abajito. Al canal. Y también. Denle click. A esa campanita. Para que YouTube. Les dé aviso. Cada que yo esté subiendo. Un video. Y así no se lo pierdan. Y pues nada. Se me cuidan muchísimo. Y nos estamos mirando. En un próximo video. Bye. Chau.